Mi amor Ya es tardísimo, me están esperando Lorena y Jimena Pórtate bien y no hagas cositas malas No, ¿cómo crees? Yo también diviértete Y por favor, no te amas Y despedida de soltera lo merita Te amo Yo también ¿Glardo? ¿Israel? ¿Dónde están? ¿Israel? ¿Qué p*** te saqué? ¿Me diste padre? No manches Sí, hay mucha p***risa Sí, no manches Ya mejor es que dejen de estar siendo escalada Si, vámonos al table Esa es otra sorpresita Nosotros te vamos a concentrar Y lo demás, nos encarguemos nosotros Ahí va Venga, eh Venga, eh Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Apaga la música Párate junto a él Muévete Aquí Ahora lo quieras, pero no nos hagas nada ¿Qué? ¿No me reconoces? ¿Oferia? ¿Qué es aquí? Ay, ¿qué pensaste? ¿Que después de todo lo que me hiciste Si iba a quedar así como así? ¿De qué hablas? Ay, ¿no me dejaste plantada? Eso no es cierto Tú y yo acordamos que no nos íbamos a cazar ¿Eso lo acordaste tú? Oye, cálmate Y deja de apuntarnos Cuidado, cabriera ¡Órale! ¡Tú no! O te castes conmigo O mato a tus amigos Y enseguida te mato a ti Arturo Vete al baño, por favor ¿Puedo hablar contigo? No me vayan a salir con unos Parugadas Porque ahora sí Por favor O sea, si me escuchas Me podemos dar solución a este problema ¿De qué? Bien, te lo juro Hablo con Arturo Te lo juro ¡Agarra! Israel ¿Por qué le disparaste? Tú tuviste la culpa de que lo matara Por favor, cálmate Cálmate Yo pensé que íbamos a acordar No te muevas Que no nos quedó de acuerdo Vete a la... ¡Ay, cálmate! ¡Ya, párate, párate, ya! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Órale! Gerardo ¡No me... Por favor, cálmate, mira Tú tuviste la culpa de que yo matara a los dos Gerardo Arturo ¿Dónde estás? Que le olvidaron las invitaciones de Lanto Gerardo ¿Qué le pasó a mi hermano? Tú tuviste la culpa Me separaste de Arturo Por favor, cálmate Déjala ir, déjala tranquila, no haga daño ¡Te voy a matar, per... Déjala Gerardo, cálmate Si la dejas ir, me caso ahorita mismo contigo ¿Te eras? ¿Te casas conmigo? Te lo juro ¡No te creo! ¡Eres un mentiroso! ¡No, no, por favor! ¡No me disparen! Déjala ir, no le despares ¿Tienes miedo? Estás en infarto ¿Qué?